Saturno es sin duda uno de los espectaculares planetas del Sistema Solar, y vale la pena explorarlo a fondo. Es por ello que esta semana en Astronomía para Niños, contamos con un nuevo módulo llamado Saturno, el Señor de los Anillos, donde exploraremos cada una de las características de este gigante planeta, como sus lunas, lunas donde hay posibilidad de tener vida, o sus impresionantes anillos, conoceremos de donde se formaron, que contienen, haremos también un viaje al interior de este planeta, para conocer cada una de sus capas, conoceremos de sus huracanes o impresionantes tormentas eléctricas que cautivarán a cada uno de los niños, este será un módulo de no perderse, es por ello que tenemos dos grupos de inicio, uno para días de semana, iniciando el día jueves 22 de febrero, y otro para días sábados, en horario de 10 y 45 de la mañana, iniciando el sábado 24 de febrero, así que los invitamos a que puedan participar de esta maravillosa experiencia de aprendizaje con el planeta Saturno, llenen el formulario y reserven su cupo, nos vemos en Saturno, el Señor de los Anillos.